internacional también, pero que nació aquí en Buenos Aires, vamos a presentar al señor MG Music, el artista del momento, que me va a contar si es meditón o rap, ¿cómo andas MG? El aplauso para MG Music. ¿Cómo andas MG? ¿Qué tal? Buenas noches, bueno, es un placer enorme estar acá, de la mano de César, mi amigo Mariano, acá el chico que trata de cumbia, así que bueno, vamos a hacer un poco de reggaetón, apoyando al movimiento urbano y vamos a darle con todo. ¿Cómo es el movimiento urbano en la Argentina? ¿Esto a la gente le copa, lo compra, digamos, al producto, al reggaetón? Obvio, obvio, es un reggaetón que va de las manos de la noche, de la sensualidad y bueno, eso es lo que más frecuenta en el reggaetón. ¿Cómo te dice MG? MG. O sea, yo te digo, hola MG, ¿cómo andas? Hola MG, ¿cómo es MG? ¿Cuántas metidas tenés? 19 años, 19 años, pero para genial, buenísimo, artista, nato, ¿dónde naciste acá en Buenos Aires? En Pergamino, soy de la localidad de Pergamino, ellos, mis colegas, estamos trabajando a la mano de Nice and Low. MG Music esta noche, artista nacional, reggaetón argentino, bien bolichero y bien arriba esta noche, MG Music, ¿ya lo tiene? Cuando lo tenga, nos largamos, ese beat, ¡el aplauso! Bueno gente linda, vamos a hacer un poco de reggaetón acá, apoyando a los movimientos urbanos, esto de la mano de Nice and Low. Ey, estos son amigos, lo dicen, para todas esas mujeres traidoras y malvadas. Yeah. Oh, 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 oh. No entiendo por qué daño, qué daño que ha causado. Yeah. Sabiendo que te quiero. Yeah. Mira yo, mira yo, en verdad, te quiero y deseo que no dejes de ver nada menos como allí, como en la mía, esa quiere rocha tu guía, no me pierdas tu miedo. Cuando tengo otra matura, siempre estamos con un único sincero, todo un caballero, tratando de explicarte que no juego en un juego, en un rato de divertido. Dime, ya de mis adulterios, lo que quiero no saber dónde estarán sin publicarte, ¿eh? Así va sin desmanera, tratando de química, si no va a ser lo que va me cansado de liberar, y lo que es un poco de tío. Solamente yo les sé que no me vuelvas a morir. Frénalo. La soma en tempo y, para todas esas mujeres traidoras, dice así, dice, Una malvada, una mujer ingrata Esa princesita que te engaña por la espalda Y yo confiaba, me preguntaba Si era el único hombre que en tu cabeza pensaba Si me equivocaba, se notaba tan clara Ya no eras la misma que en la casa y en la cama Hay un frío, un frío externo Que recorre mi cuerpo, no te olvido de alcanzo Me dejé llevar por las apancias Todo lo que brillaba sobre tu belleza Pa' que no abandono, aquí no sé nada Cuando me pedía cosas de chino palabras El día de mañana Tú te darás cuenta Quien te quería de verdad Y que va a jugar no más Dice MK Music Nice Bro, chica Ok No entiendo por qué daño El daño que has pausado Sabiendo que te quiero Mira yo A mi a verdad te quiero Me enamoré de una barba En la mujer ingrata Me dejé llevar por las apancias Todo lo que brilla Todo lo que brilla no solo es tu belleza Me quedaba como a cambio de nada Cuando me pedía que me había hecho una palabra Quisiera yo tenerte como los diamantes Debo tratando pa' que no vuelvas a engañarme Es que amarlo, traicionarte Es sucio y verdad A veces me pregunto ¿Quién fue lo que es que no habrá? Uh, uh Dice Uh, uh Cuando te falte cariño Uh, uh Siete. Este es el dos y cuatro más el dos y se la pasamos al cien. Quiero que todos hagan palmas. Ahí está. Este es el dos y siete. Pero quién está ya preparado. Que no estoy con mucha. Soy el de allá. Aquí no se pasa, se va muriendo. ¿Por qué? Sabes que la noche o la comienzo, tú quieres. Aprovechame y no pagas bandera. Pégate en la risa de que vamos a llegar Mirad que muñeca, que coqueta, madre, que diente Sabes que conmigo y yo contigo la pasamos al cien Deja que el alcohol se aduegue, deja estar pendiente Sin miedo, más seguro, de una bala Dice, dice, el rompeño dice, te ponamos la fiesta Pasamos al cien Deja que el alcohol se aduegue, deja estar pendiente Sin miedo, más seguro, de una bala Dice, por aquí, terminamos la hora que nos diga Pregunta y a una fiesta, me da la extranjera Tengo un soporte de pista, bajo un paladín Acompáñame en el ritmo, ahorita no te prendes Y yo me pongo a listo Yo como tu baby, tú como mi baby Te dejo bailando y me quedo un poco crazy de mente Esto se hizo para la gente, cuando de aquí ya viene La que sale bien así es el son El rostro que estoy presente Los heridas que hemos tenido ¿Por qué suena que ahora todos se miran? Llaman a tu sur, con esa palta cortita Cuando estás en el ritmo, con el mundo Soy la huelta y la que sabe que va a ir a todos Mírate, muñeca, qué coqueta Mami, qué bien te ves Sabes que conmigo, yo contigo Una pasamos al cien Deja que el alcohol se aduegue De cabeza y pies Desde que sin miedo, más seguro, de una bala Dice, 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 dice Oye, te lo hice un tejer Siempre padrina, de morena Ya pasamos al cien Siempre padrina, de morena ¿Cuál va a hacer a mi mamá? Ahora que te digas, pregúntale a la vista Vente de la cadera que mi sopa te bendiza Vamos para ti, cuando cuéntame en el ritmo A ver para mi estrella, que yo me pongo alisco Yo como yo, baby, tú como a mi lady Tenemos balance, y me pudo poco percibible Y yo los he visto para la gente Y para toda nuestra gente La que sale es una gente Son No hay un día muy potente Porque nos llamó, dice Si venimos, me gasto en la bala Compraremos col Y de aquí esta mañana no paramos Venimos de costado Venimos de un duro Por seguir trabajando Mami arriba, mano arriba, mano arriba Palmas, palmas, dos, uno, palmas, vamos Vamos, dice, vamos Vamos, vamos Quiero ver a todos con las pandas bien arriba Quiero ver a todos con las pandas bien arriba Vamos, vamos, vamos 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 Esto se emociona, contigo voy al cielo Contigo voy al cielo Vamos, vamos, vamos 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 Saludos para la gente del Pergamino Está mirando Vamos Vamos Dice No solamente voy al cielo Contigo a todos lados Tranquilita Y deja me tomar un respiro Pa' lo que te viene Sé que te recibe Yo poné la pinta en el botón para que ruene Es que nunca me suene Hey, pumba Yo contigo voy al cielo Súmame el volumen Me respondamos vuelo Lo mismo pa' la calle No sé cuándo vuelves Andamos en el lado Porque no tenemos tiempo Seguimos Seguimos Traparte lo que te invierta Esta es la canta Esta es la canta Esta es la moneda Seguimos 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 Che Chica Eso era mi quebear Que tu me decías Esa es lo que decías Cuando canté mi rhyme Seguimos 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 Entros Esos Te lo decimos Te lo decimos Aquí, aquí, aquí Alta постав Republican Que no perreo La Yeah Palmas Vamos quemas estas entities Vamos con las palmas, dice, palma, 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 en el tema se denomina, pégase pa'l piso, pégase pa'l piso, tú sabes.